Pues nada, mierda, reward, chavales, las de bronce, feas, las de plata, feísimos aún más, las de oro, feísimo, platino, aún más feo, diamante, feísimo, champion, feísimo, gran champion, feísimo, y Super Sonic Legend, horrendo, en resumen, una p*** reward, estamos de acuerdo, estamos todos de acuerdo Bueno, 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 han metido un marco, bueno, que marco Bueno, vamos a ver un poco Rocket Pass, pues no me sale Rocket Pass, no, no vamos a ver Rocket Pass Por cierto, antes de nada, vais aquí, su porta creator, está que rede, vale, dicho esto, item shop No, item shop no, no, Rocket Pass, get premium, mil credits, yes, me dan las ruedas del Porsche, y tengo el Porsche, pero bueno Primera raqueta de la temporada ¡Uy, uy, uy, qué lagazo me ha dado! ¡Madre! Uy, 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 cómo voy, cómo voy Me da bastante muy lag, quizá no se aprecie en el directo, pero voy de FPS, vamos, tinky winky ahora mismo, eh Bueno, pues empezamos perdiendo, bro Vamos, pollo A ver, resumen de... joder, es que ya ha quedado perfecto, eh, también te digo Resumen de... Resumen de... de esto De este pase, pues mira, tenéis el Porsche, este es de la versión 1, Hitbox Dominus O sea, Hitbox, Hitbox Torres, básicamente La versión base es muy bonita, la verdad, es más bonita la otra versión, la del nivel 35 No estaba Y estas son las ruedas también que te dan Bueno, están en plata Sí, las ruedas estas que llevo son las del Porsche, que te dan Va, voy... voy un poco tinky winky, eh No, también te digo, voy back de FPS y no he cerrado nada aún O sea, que sigo yéndola Me he ido por usted, este atrás tuyo Casi, métela Hostias 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 Hostia puta, eh Hostia puta, eh Hostia puta, eh Hostia puta, hostia puta Hostia puta Es raro, es raro No veo... no veo... no veo... no, porque no veo la puta punta, coño Ah, vale, vale No va a ganar Happy Games a primera ranked Proba a boost a Happy Games Que bien, que bien No llego, no llego, demasiado fuerte esto Ahí, open Hostias Hostia puta Hostia puta Oye, que me ha pegado, tío Pilla todo el de medio, voy por el de atrás Pues no ha aparecido Pues no ha aparecido, no ¿Medio? No puede Joder, que mal se mueve este coche No me está gustando, eh Me he salido de boost, pero no tengo boost, voy yo Pero me voy a por boost, ¿vale? Vale Pronto va Coño A ver, he tenido un percance, la verdad A ver, voy yo, voy yo No voy bien Derecha, derecha Te va, te va Oh Hijo de puta Que era clip de YouTube, tío Me cago en Densinho, tío Era golete, tío Era golete Voy a matarlo Ven aquí, no se ha frenado Hostias, hostias ¿Es gol? ¿Estás peleando con el coche? ¿Es gol? Nada No está saliendo bien esta primera ranquete Dos cafés de momento Dos cafés, yo diría uno, eh Bueno, uno, sí Van de Jarsota ¿Medio? Vale, pero sí, por el go-ball, eh Por el monte Ahora vale el boost Pero me veo cargado, primo 1v1 Madre mía ¿Eh? ¿Qué pensaba jugar a zaobi? ¿Qué pensaba jugar a zaobi? Coño, que le daba para arriba sin querer, tú Apenso, la verdad Open creo, ¿no? Yes Me han mandado buen cabro Realmente, no veo la puta punta del coche Me está Jocando las pollas Madre mía, no entra esto Venga, va, que remontamos, primo Si, alguna vez lo he hecho, jacob Echale a las Jarsota por el prime, guapetón Muy raro, tío El coche está guapo Lo que no me gusta es la puta forma que tiene Puto escarabajo, tío Venga, va, uno más Un más Ah, no creo que es Diamond 3, bro, Yorchi A ver Quizá la versión Normalmente el mejor coche es la versión mejorada La versión inicial suele ser bastante puta mierda, la verdad Aunque esta tampoco está tan mal La verdad Es mala, pero Bueno, el tortón que te apagabas de pegar a Happy Games Bueno, así está Bueno, este Porsche diría que es más estilo clásico Y el nivel 35 es más estilo... No, pero, o sea, el Porsche antiguo, 911 antiguo Sí, y el otro como... Eso es más o menos lo mismo, pero tuneado a la actualidad, ¿sabes? Es lo mismo, pero claro, no, es full tuning Bueno, ese de que me haya pegado Yo tampoco Creo que he matado O sea, he desforzado, perdón No tiene boost Happy Games Sigue haciendo 50, ¿no? Te digo lo que me acaba de pasar ¿Qué ha miso el boost? No, no Me ha atravesado el balón Y le he ganado el 50 atravesando el plon No entiendo ¿Qué vas tú? ¿O voy yo? Voy yo, voy yo Sí, Torres Sí, Torres Vale, me ha enfollado, primo A ver, este es 1v1 Va, que para, ¿dónde vas a cocer, cabrón? Nos caemos Me he cagado encima Bueno, pues buena suerte en esa porque tengo 0, ¿eh? Yo también tengo 0 a intentar festival Es que he tirado ganas ¿Pero qué hace tirándose? No va a nadie, no va a nadie Bueno, este también Bueno No es Happy Games, bro Bueno, Happy Games siendo Happy Voy a matar, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No me sentía confiado en la verdad No lo tiene más misterioso No, 3 cafés por ahora, ¿eh? No es peor que un Nissan Silvia base Pero por ahí anda la cosa, ¿eh? Por ahí anda la cosa, ¿eh? Me estoy botando muchísimo el tema de los 50, te lo juro Que va tocho Va muy tocho, ¿eh? O sea, que el 50 es bien A ver, yo también antes he hecho un 50 100 cafés de 5 100 cafés se merece el Porsche Por ahora queda otra partida O incluso dos Pero por ahora para mí Este Porsche Dos cafés y medio Por a mí dos y medio O sea, no es un... ¿Cuántos dimos en el Silvia? No me acuerdo En el Silvia primero Uno, ¿no? Creo que dimos uno Uno, uno, algo así Uno y da gracias Uno y da gracias Porque valiente mierda En el Silvia tú me estás guapo Sí, pero el pase es una mierda El pase es una mierda Este, el pase me gusta a mí mucho Y el coche O sea, no sé cómo está tuneado Cuando lo tenga tuneado Pues lo veré, ¿no? Eh Venga tú No que Zenhu, ¿eh? Coño, que salga yo La recompensa es de plata A ver, si te gusta la reward Yo sinceramente me parecen feísimas Pero bueno, cada uno con sus gustos Claro que sí Adentro, primo Has conseguido el Porsche Está en el nuevo Rocket Pass Lo digo hasta que rebe en la tienda La verdad, no se siente tan mal Yo sinceramente Te voy a dar una buena nota Comparado con el Nissan Silvia Cualquier coche bueno, la verdad El pase Open Bueno, pues me ha caído Me ha caído, me ha caído encima, bro What a safe? Coño, es que, ¿qué hago? Sí, eh Tengo Merchants, eh Sí, sí ¿Qué? Ah, yo digo Se llaman Demo Merchants Sí, sí, sí Mira, mira que psycho Bueno, pues no ha salido Como yo quería No tengo boost, primo No tengo sin boost Toma, Demo Joder, Dios ¿Qué se tira? ¿O mí? Sí No Joder, ha saltado Un poco raro, la verdad ¡Gol! Cedebra, Torres Que está muy apagado Perdón, es que estoy focuseando Porque es que no quiero perder otra Y aparte Ah, sí, hemos perdido una Eso es triste, eh Llevo, digamos Dos días sin jugar Ranked o así Y igual Porque lo que juegue con Nene No se considera ni jugar, eh Ya, pero yo sin jugar Directamente Primo, he llegado yo Por ahora ¿Qué nota vedarías al Porsche? Es que no Me pego otra vez ¿Cómo fue yo? ¿Al Porsche ¿Qué nota vedarías por ahora? Tres, por ahí Tres sobre cinco, eh Aclararlo Claro Open, para adentro Para adentro, primo Dos fifties buenos, buenos, eh Me gustan Me gustan Va fuerte el coche, eh Pues no, eh No lo he dado No, no No, no Lo he dado yo Vamos, que he ido como de Aywoki La verdad es que el coche en azul Está mucho más guapo que en rosa, eh Lo voy a cambiar En azul así está guapísimo el coche, eh Queda muy guapo Perdón ¿Me has matado con la rueda? ¿Cómo? Va a tocar otra vez Ah, yo tengo doce, eh Me mata Voy a pusear sin boost Pero bueno Yo puseo Voy yo Uy, que mal he dado Pero me tengo el DT No me tengo el DT He estado a diez metros Sí, ahora que sí, eh Bro, los resets, bro Otra vez Un reset ha tomado por culo No he llegado a hacer nada ¿Me ha dado miedo de otro lado? Bro, pero Pero que 50s, bro No, esa ya no llega Esa ya no llegas Vamos a ver Vaya dos 50s me habéis hecho A ver, la verdad fue bastante mal, eh ¿Lo he visto así? Vení, tú de mi vida ¿Cómo estás? Esta es mía, primo Era broma tuya Puedo cortar si quieres Toma ¿Para mí? No tengo boost, eh Me ha aparecido Bueno Bueno, a mierda Pero vamos Que han metido un cebollazo Que eso es inlegable Vamos Venga, como esa Esta partida Sí, es que Antes ha sido lamentable, eh Antes ha sido muy lamentable Que hemos empezado como el culo Nos han enganchurado a una espalda Bien A ver si hacen un forfeit así rapidón Va Va Un forfeit así No, habrá que mirarles Igualito de open de nene Eso El vídeo Lo vais a ver en vídeo, eh Hombre Hombre, que si lo vais a subir Izquierda Mierda Voy a hacer fake Que cago de goyta No cago de goyta No cago de goyta No la llevo Yo me pongo alante Para que me da pases Perfecto, ahí no estoy Ya Ahora, otra vez medio Ahora Entra, por favor Lo he matao Lo he matao Vete da Yo no llego Yo no llego No estoy ahí No tengo boost Joder, tío Con el pepo que metío A ver, la puedo meter yo Creo La puedo meter a tú ¿Qué quieres que te diga? Un forfeit así timidón ahora No, los 50 están fuertes, eh Los 50 están muy fuertes Too close, ¿no? Con Adai Ha estado bien Hostia, la duda este Es de nuestro rango, eh Con el otro rango por ahí, sí Todo puedo chutar A ver si se da a comer Es one, me one Ah, voy yo, voy yo Espérate Tú, o no ¿Para mí? Me había tirado tú No hay problema Que tengo 20 boost Yo estoy de 100 Te va por atrás ¿Pero qué hace este tío? No, no Te te digo algo Va lo que va ¿Qué vas? Sí Qué bien, qué bien ¿Quiere hacer un doble? Bueno Estoy limitado El nuevo mapa me parece bastante Como que lo están reciclando mucho No sé qué quieres que te diga Neotokio Es que hay 400 opciones de Neotokio Tío, créate un combo, tío No sé, tampoco es tan difícil Lo hicieron bien con el estadio vida Por ejemplo Que está guay Es un mapa que no es De los favoritos Pero es jugable Se ve bien Sí, tío Creo que llega Voy a pillar este boost ¿Ya es tú? Uy Qué bien, qué bien Voy a hacer fake primero Pinch Voy a la esa Y la del tío Me ha hecho backflip tú No ha llegado a cortar, ¿eh? Claro Este boost No se me tira ahora Me peta de a mí Perfecto Ahora solo está el PIB ese Grande recompensa Deja, deja, deja Voy yo Me ha chocado, tío Si no hubiera hecho otra Qué tiro de mierda Tengo un poco Te he pegado Deja nada si quieres ¿Te ha pasado? Otra vez un tortón Hostias ¿Ya sigues? Claro que sí No se va a tirar, ¿no? Voy a seguir Joder, que de dentro va esto Para hacer resets, tío Vale Yo solo puedo hacer eso Porque no tengo boost Te he pegado No, no he pegado Yo he pegado de medio Si tienes tiempo A ver, tiempo relativo, ¿sabes? Te ya, tira pa' allá Se te tira, ¿eh? Ya Tiene cámara Se compensa todas las rewards Las rewards que hay Es un turbo de mierda Reísimo de cojones Pero ahí está No me ha robado el boost, bro No mames, no me ha nadie Es que puedo hacer el fix Y se tira igual No, a nadie Mata a uno Te invito a uno Por un momento pensaba que llegaba el otro, ¿eh? Me he rayado Tengo ganas de ver la versión mejora de este porche, sinceramente No llego, ¿eh? Va a llegar él, ¿no? Va a llegar él, ¿no? Ah, está bien, ¿te la ha pasado o se la come una de dos? Chias, ¿qué te has tirado tú, primo? Vale La pared, güey Oh, me va, me va El problema es que no tengo boost Tmd, tmd, tmd No sé si te sirve ¿Cómo no mueres, tío? ¿No? Pensaba que te mataba, lo siento No está, me entré Free ¿Te va a entrar, imagino? No Vale, tiro de mierda, pero bueno, te ha quedado ahí al menos Ya, free, free No ha parecido boost No ha aparecido boost ¿Qué hago eso? Free shot, free shot Buah, jodienda, no tengo boost, ¿eh? No tengo boost, ¿eh? Está bien, sí Esto es de la tuya Free No puedo matarle No puedo matarle Que se te queda de 100 Que se te queda de 100 Ya Ya Yo sí Voy a agarrar en el backboard, ¿no? Me voy a haber chutado Te ayuda Corto yo, corto yo He chocado Ahora es que no tengo boost ¿Otra? Tío 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 Tío, sí Nota uno Va a llegar él, ¿eh? Pero creo que te la pasa Tío, que robo el boost Tío de puta, ¿por qué la da? Que si no era vos No ha parado Me ha hecho fake, tío, el otro Qué tragedia Qué tragedia Diez tiros que llevo, bro Tío, el de medio y se queda Ah, me da gana No Qué bien, Torres, qué bien Va a ver, va a dar un final del porch Cuántos cafés damos de 5 Tres y medio Tres y medio Tres y medio a la espera de De la versión mejorada, ¿eh? Es que no me ha disgustado para nada Y mira que el hitbox de menos que a mí no me gusta mucho Ha estado bien, ha estado bien Tres y medio Porque tiene muy pocas hitbox fantasma Quizás Y por el cudo Y porque el cudo es raro El cudo es raro de cojones, ¿eh? Lo que es raro es el frontal Yo no tengo el cudo raro, pero bueno No, pero es que Como tengo la cámara y tal Literalmente no veo el frontal Te imagino tú tampoco Pero es que es literalmente un puto escarabajo, ¿no? Sí, bueno A ver, no sé Es raro Pero bueno Ha llegado tres cafés y medio de cinco Le dices El cudo El cudo Quien случ